Conozcamos las noticias de moda y belleza de esta semana. De fashionnetwork.com, Valentino regresa a Milán con su romanticismo urbano. Por primera vez, bajo la dirección creativa de Pierpaolo Piccioli, Valentino presenta su colección Primavera-Verano 2021 para mujeres y hombres en la semana de la moda de Milán en lugar de París para mostrar su cercanía a su país en estos momentos de crisis y su regreso estuvo inspirado en un romanticismo urbano. De la misma página, Zara confirma la incursión de Zara Home al canal digital en Colombia. Zara confirma el lanzamiento de la tienda en línea de Zara Home en Colombia. La plataforma especializada para la línea de hogar del gigante español estaría disponible en el país antes del final del año. Tenemos también Prada y Raph Simons presentan un nuevo New Look. El diseñador belga Raph Simons estrenó el jueves su primera colaboración con Prada, sin duda el desfile más esperado de este año. De la misma página, Last but not least, será la opuesta outlet digital del Bogotá Fashion Week. El Bogotá Fashion Week abrirá su tienda Last but not least este 30 de septiembre. El proyecto, que nació de la necesidad de socializar la moda colombiana con el público local y ayudar a los diseñadores a comercializar sus inventarios, hace alusión a uno de los pilares de la edición 2020 del evento, la inclusión. Tenemos también Versace, Moschino y Philosophy nos muestran su lado alegre y enérgico en Milán. Ya fuera con un desfile real o con un teatro de marionetas virtual a puerta cerrada o frente a un público, los diseñadores milaneses quisieron celebrar el sábado el regreso a una cierta normalidad con elegantes colecciones de primavera-verano 2021 expresando la alegría de vivir. También de Fashion Network tenemos el titular Amazon celebra el Prime Day el 13 y 14 de octubre con más de un millón de ofertas. El Prime Day, el evento anual de Amazon, comenzará justo a la medianoche del 12 al 13 de octubre, durará hasta el final del día de 14 e incluirá más de un millón de ofertas para los clientes Prime de todo el mundo. Leemos ahora Benito Santos pone el broche de oro al recorrido de Fashion Week México en Guadalajara. Mercedes Benz Fashion Week en México ha tomado el centro de la ciudad de Guadalajara en compañía de Benito Santos, quien presentó su nueva colección primavera-verano 2021 en el cierre del recorrido de tres días que hizo la Semana de la Moda Mexicana en la capital jaliscense. Continuando con Fashion Network, Giorgio Armani presenta reflexiones atemporales. Pocos diseñadores han tenido una carrera tan notable como la de Giorgio Armani y su historia en el mundo de las modas fue el tema de un video videográfico que precedió el desfile de la última colección del diseñador vivo más famoso de Italia y que pudimos ver online el sábado por la noche. Nadie puede acusar a Armani de falsa modestia. En otras noticias, Alexandre Matiusi y el ADN de la moda francesa. En poco más de una década, Armani se ha establecido como una marca fuerte en la moda parisina. Dirigido por su carismático fundador, Alexandre Matiusi, la marca ha apostado por un desfile real el 3 de octubre a las 20 horas durante la Semana de la Moda de París que comienza el lunes. Leemos ahora a Pandora ficha a la atleta colombiana Catherine Ibargüen como su imagen. Pandora confirmó el fichaje de la atleta olímpica colombiana Catherine Ibargüen como una de las 5 mujeres icónicas presentes en sus campañas anuales e imagen en la región. Catherine se une al squad Pandora compuesto por actrices, modelos y personalidades de Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina. También de fashionnetwork.com, campaña investiga efectos socioambientales del consumo frenético de ropa. El colectivo de mujeres de investigación sobre el consumo carro de combate ha organizado una campaña de financiación digital o crowdfunding para realizar un estudio sobre el impacto socioambiental del consumo frenético de ropa. También tenemos más de 4.000 personas que se conectaron al e-commerce GO Argentina. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico realizó la quinta edición del e-commerce GO, el evento sobre e-commerce más importante del país, que en esta ocasión se realizó de manera online por la pandemia del coronavirus. También en más noticias de fashionnetwork.com, el arte sacro conceptual de Christian Dior. Uno se sentía como si debiera arrodillarse al entrar en el escenario de Christian Dior este martes, cuando la diseñadora en la casa, María Gracia Schurie, puso en escena su última obra de moda feminista, en una carpa en el jardín de Tullerías, arreglada como una catedral de arte conceptual. Por otro lado, inicia el encuentro empresarial andino de la CAN y apunta a la reactivación. Inicia el encuentro empresarial andino 2020 de la comunidad andina de naciones CAN, la primera edición digital del evento. El evento, con duración hasta el próximo 2 de octubre, busca reactivar e incentivar el comercio entre sus países miembros, que son Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Pasamos a otro titular, en noviembre llega la Feria Virtual Franquicias Argentina 2020. Del 3 al 5 de noviembre se realizará la Feria Virtual Franquicias Argentina 2020, en un formato digital y que está organizada en conjunto por la Cámara de Franquicias de Córdoba, San Juan y Mendoza, con la coordinación de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias. Tenemos Pulver, amplía su lista de colaboraciones y lanza una colección con la cantante Nicki Nicole. Pulver, firma de moda joven del grupo Inditex, añade una mezcla más a su listado de colaboraciones y lanza una colección cápsula junto al intérprete argentina de música urbana Nicki Nicole. En otras noticias de Fashion Network, Bogotá Fashion Week sube el telón con una inauguración virtual. El Bogotá Fashion Week inaugura su primera edición digital con una motiva presentación destacando que la unión hace la fuerza. El evento, que busca convertirse en la principal plataforma para la exportación de la moda colombiana, explora nuevos terrenos, no solo en el canal digital, sino en su formato, que este año que pasó de 40 a 130 marcas participantes. Tenemos también Balmain, rinde homenaje a su creador en presencia virtual de sus famosos. Balmain rindió homenaje este miércoles a su creador Pierre Balmain en el 75 aniversario de la creación de la marca, con un desfile en el que las primeras files estuvieron ocupadas por pantallas que transmitieron los rostros de las celebridades ausentes por las restricciones sanitarias. Por otro lado, Colombia Texts anuncia una edición omnicanal para 2021. Después de la primera realización 100% digital de Colombia Moda, uno de los productos principales de Inex Moda, la organización refuerza su apuesta por la innovación y confirma una edición omnicanal para su próxima feria Colombia Texts de las Américas. También tenemos de Fashion Network, ASOS lanza su primera colección circular a medida que el reciclaje se vuelve más importante. El gigante de la moda y tail ASOS ha lanzado su primera colección de moda circular tras una colaboración con el Center for Sustainable Fashion. La oferta presenta 29 estilos basados en tendencias diseñadas con principios de circularidad líderes en la industria sin comprometer el producto o el precio. Pasamos a Kenzo, se inspiran las abejas para una moda adaptable. No se puede culpar a Felipe Oliveria Baptista de falta de energía y esfuerzo. Especialmente su segunda colección para la casa Kenzo, cuya inspiración fue la más trabajadora de todas las criaturas, la abeja. Tenemos también Marine Serre y sus crinolinas de supervivencia en la versión francesa de THX 1138. Moda ninja de supervivencia de Marine Serre, con un maravilloso video grabado en gigantes nubes de niebla y un espacio interminable. Con muchos personajes de sexo indeterminado. Continuamos con más noticias de fashionnetwork.com. Cochet lleva la resistencia de la moda a un parque de París. Es bueno ver a Christine Cochet volver a hacer lo que mejor sabe hacer. Combinar sportswear atléticos con alta costura callejera francesa. Leemos ahora a Gabrielle Chanel, la diseñadora detrás del mito. Gabrielle Chanel, la creadora de la marca francesa que lleva su nombre, es mucho más que una celebridad y tres prendas icónicas. Esto defiende el Palais Galliera de París, que reabre este jueves tras dos años de restauración con la primera retrospectiva dedicada al trabajo de la estilista. Leemos ahora a la quinta edición de la semana de diseño, llega en octubre a Argentina. Del 5 al 11 de octubre se llevará adelante la quinta edición de la semana de diseño de Buenos Aires. En esta ocasión el evento se realizará de manera virtual por la pandemia del coronavirus. Leemos ahora al Bogotá Fashion Week, resalta la co-creación entre comunidades indígenas y diseñadores locales. En su primer día oficial de eventos y presentaciones, el Bogotá Fashion Week contó con una extensa agenda que incluyó más de 30 presentaciones de marcas, entre modas de playa, calzado y accesorios, así como invitados internacionales y conversatorios locales. Leemos también de Fashion Network.com, Jambal lanza una nueva línea de belleza antibacterial. Jambal presentó esta semana en el mercado una nueva línea de productos que fusionan de manera idónea la salud con la belleza. La firma peruana adiciona protección antibacterial a todos los productos de belleza e higiene sanitaria. La firma peruana adiciona protección antibacterial a todos los productos de belleza e higiene diaria. En otro titular, Altuzarra se suma a la plataforma de tiendas de lujo de Amazon. Joseph Altuzarra llega con su marca homónima a Altuzarra a la nueva cartera de marcas de lujos disponibles, la tienda de lujo de Amazon y Luxury Stores. Leemos ahora a Google Shopping desembarca en Argentina. Google anunció que a mediados del mes de octubre implementarán en Argentina las fichas de productos gratuitas de Google Shopping, una herramienta que permite que las empresas o comercios den a conocer ampliamente sus artículos. Pasamos a Elisap, presenta una colección rica y opulenta en las montañas libanesas. Diseñada en el Líbano, confeccionada en el Líbano, fotografiada y editada en el Líbano. Sin embargo, la última colección de Elisap y el video del desfile se presentaron este miércoles en la Semana de la Moda de París. En una última noticia de Fashion Network.com, la moda mexicana hace alianza con Costa Rica Fashion Week en su edición digital. La Mercedes Benz Fashion Week en México une fuerzas con Costa Rica Fashion Week para apoyar y reconocer a la industria de la moda latinoamericana, dando a conocer los talentos internacionales del país centroamericano y la participación de diversas firmas mexicanas en la edición digital de la Semana de la Moda Costarricense, que se realiza desde el 1 al 3 de octubre a través de redes sociales. Tenemos un grupo de noticias de Vogue.es. ¿Ha sido la Semana de la Moda de Milán realmente un fiasco? Ya antes de celebrarse, cierto artículo condenaba al fracaso de la pasarela de Milán. ¿Pero cómo ha ido en realidad? En conclusión, estos formatos deben encontrar nuevas formas con que seguir adelante. Porque detrás de todos esos vestidos que vemos, está el sustento de mucha gente y hay que esforzarse para protegerlo. Esto porque hay una especie de rivalidad entre las semanas de la moda, pero en última instancia son parte del mismo organismo y todos quieren que las cosas salgan bien.